Muchas veces me cogía del cuello y como que sentía que no me podía parar y es la fórmula A, B, C y D. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy pero muy feliz día. Estoy súper feliz de poderlos saludar nuevamente aquí por nuestro canal. Por si tú no me conoces, es mucho gusto. Yo soy Estefany Manrique y como siempre estamos subiendo contenido cristiano para mamás jóvenes todos los miércoles y todos los domingos de cada semana. Así que si tú no estás suscrito todavía, te invito para que abajito lo puedas hacer en el botoncito rojo donde dice suscribirse y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise siempre que subamos aquí un nuevo video. En la descripción de nuestro video hoy vamos a hablar acerca del desánimo siendo mamás. ¿Cómo podemos vencer ese desánimo y por qué es importante que eso no haga parte de nuestra vida y de nuestra cotidianidad? Lo que quiero decir es que yo sé que el hecho de que te hayas convertido en mamá puede llegar a ser a veces un poco como extraño al punto de llevarte a el desánimo. Porque es muy usual que sobre todo cuando eres mamá primeriza, es muy usual que los primeros años de tu hijo o los primeros meses de tu hijo, eso depende de cómo se maneje tu tiempo y en fin, cómo lo hagas tú. Generalmente puedes llegar a pensar de que no eres lo suficiente, que no sabes cómo enseñarle las cosas de la vida. Puedes comprender que ese niño requiere muchísimo, muchísimo de ti, muchísimo tiempo, demanda una cosa, demanda la otra. Y a veces puede que cuando caigas, cuando caes, perdón, o cuando pasan cosas que piensas que no están bien y no te van a llevar a crear bien a tu hijo o a tu hija, te desanimes. El desánimo es un sentimiento, es una emoción demasiado normal. Normal es como por ejemplo sentir rabia o sentir felicidad, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es pues obviamente cómo nos sentimos. Pero lo que quiero decirte primero es que debes entender de que el desánimo es normal poderlo sentir, sobre todo después de que estás en un periodo de parto, es decir, en esa etapa postparto. Pero lo que no debes permitir en tu vida es que ese desánimo pueda llegar a llevarte tal vez a una depresión o hacerte pensar por muchísimo tiempo que tú no vas a ser la mamá, esa persona correcta que tu hijo o que tu hija necesita. Esto contigo hoy porque ya estamos a poquitos días de que sea el día de la madre. Y no sé si a ti te pasa que cerca de esos días tu corazón empieza a sentirse como melancólico. O empiezas a sentir que eres mamá. Y que el que seas mamá te hace llevar con un peso, te hace llevar con una carga, te hace llevar con un estrés, te hace llevar a veces con frustración solo por el hecho de que empiezas a escuchar cosas que no tenías que escuchar o a pensar, a dejar que esos pensamientos reinan en tu cabeza de que no eres lo suficiente. O es que si se porta mal es porque no lo sabes educar, es que una cosa de otra es que no lo sabe regañar, es que usted no sabe entonces por eso su hijo es así. Y podemos caer en el desánimo muchas veces antes de que sea el día de la madre. Pero yo hoy en este video realmente no estoy aquí para darte, como generalmente hago, algunos tips bíblicos para ciertas cosas, sino que yo quiero y Dios me ha puesto aquí para darte unas palabras de aliento. Dios nunca te va a poner a ti una carga, una responsabilidad o lo que sea que requiera de tu tiempo y tu atención si no estás lo suficiente capacitada o si Dios ve que tú no eres lo suficientemente fuerte como para afrontarlo. Y esto es algo bíblico, te voy a dejar por aquí el versículo para que lo puedas detallar un poco mejor. Pero el Señor nunca va a poner sobre ti algo que no puedas soportar. Y hoy quiero enseñarte, o animarte más bien, a que manejes en tu vida todos los días si pudieras anotarlo y pegarlo en la pared para que lo veas todo el tiempo, sería genial. Y es un método que el Señor a mí me enseñó en esos tiempos de debilidad, en esos tiempos en los que me sentía insegura, en esos tiempos en los que el desánimo muchas veces me cogía del cuello y como que sentía que no me podía parar. Y es la fórmula A, B, C y D. ¿Qué significa lo siguiente? Esa fue la fórmula que el Señor utilizó conmigo para hacerme comprender que yo podía vencer el desánimo, que era normal sentirlo, pero que primero no tenía que hacerlo parte de mi vida, sino que tal vez lo podía sentir cinco minutos, pero luego con la fórmula A, B, C y D tenía que seguir porque soy mamá y porque tengo que seguir. Amar a tus hijos sobre todas las cosas es sobre todas las cosas, independientemente de que sean rebeldes, independientemente de que una cosa, la otra. Tú puedes tener miles de motivos válidos, pero a tus hijos los debes amar por encima de todo. No solamente porque seas su mamá, sino porque Dios te amó a ti primero y Él y sus misericordias son nuevas cada día contigo. Por lo tanto, el que tú seas mamá o el que tú seas papá, ¿cómo no va a obligarte de cierta forma? ¿Cómo no va a animarte a amar a tus hijos todos los días, a dar misericordia nueva todos los días, a renovar ese amor todos los días? Amarlos sin condición es lo más importante. Para buscar una estrategia diferente te quiero llevar a esa frase completa, buscar una estrategia diferente. No te está funcionando la forma en cómo estás corrigiendo a tus hijos, independientemente del motivo, pídele al Señor la sabiduría suficiente para que puedas cambiar la estrategia, pero nunca te puedes dejar vencer. Cuando hablamos de confiar en Dios, es eso, confiar. Es decir, ok Dios, me carga esta situación conmigo, o me carga esta situación por la que le está pasando, o una cosa y otra, pero yo confío en ti. Por lo tanto, yo suelto, yo me tranquilizo y yo decido confiar. Porque cuando Dios tiene como esa puerta que tú le abres para que Él obre, lo hace mejor que tú. Entonces, si tú confías en el Señor, obra y vas a ver maravillas, vas a ver maravillas en el proceso. Cuando te digo dedicarte tiempo a ti misma, es exactamente eso. Una forma muy efectiva de poder vencer ese desánimo muchas veces, es como tener ese tiempo de intimidad con uno mismo. Obviamente no lo vamos a llevar a un contexto feo, pero si esos tiempos en los que tú estás en el baño, entonces empiezas a hacerte mascarillas, o que te pintas las uñas, o ves algún video que te gusta, o escuchas esa música que te gusta, diseñas tu ropa, o lo que sea que a ti te guste hacer, eso hace parte de dedicarte tiempo a ti misma. Una de las formas en las que yo me dedico tiempo, que de hecho es todas las semanas, varios, varios veces en la semana, es llevando videos para ustedes. Porque siento que de esa forma puedo conectarme como conmigo misma, no sé por qué es algo extraño, pero si a ti te gustan ciertas cosas, que por una u otra razón dejaste de hacer y tal vez te gustas a la maternidad, vuelvelas a hacer, saca el tiempo para dedicarte tiempo. Así que bueno, yo espero que este video haya sido el gran bendición para ti, compártelo si tienes amigas, mamitas, jóvenes que tú creas que lo puedan llegar a necesitar, y pues también papás, de pronto a ellos también les pueda funcionar. Que tu amor sea siempre inapatable como el de poquito Dios, y tú y yo nos vemos en el próximo video. Un abracito. Chao. Un abracito. Un abracito. Un abracito.